Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él va sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Música 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 Música